La clave, Ana linda, tú sabes que eres toda mi pasión Habana, dulce locura, donde juegan dominó en las esquinas sin obedecer Habana, dulce locura, ten cuidado, ten cuidado que te vuelves enamorado Habana, dulce locura, donde el hombre se levanta cada día a golpe de fe Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Hola Habana, desde la capital de todos los cubanos Es un placer darle la bienvenida desde nuestra casa en Mazón y San Miguel Y compartir juntos estos minutos de la tarde Hoy comenzamos con una felicitación grande, una felicitación sincera A todos los maestros cubanos que hoy celebran su vida Por su dedicación, por su empeño, muchísimas felicidades En nombre de todo el colectivo de Hola Habana Bueno y mi colega Magdiel Pérez me acompaña hoy desde exteriores Porque hoy tenemos de todo en el medio Bienvenido Magdiel, buenas tardes y cuéntanos que traes hoy Mi saludos, buenas tardes Sandra, un abrazo grande para ti y para todo el equipo de trabajo Otra vez en las calles de La Habana para la sección de todo en el medio Hoy de todo en el medio, ¿qué tengo? Bueno pues algo que le va a interesar a todos los televidentes de la revista La Habana Que les guste presumir, lucir mejor, mejorar su apariencia, su estética corporal Fundamentalmente vinculada con el área facial En la Escuela Bella Caribe existen profesionales que se dedican a asuntos vinculados con la micropigmentación o maquillaje permanente ¿Qué cosa es? ¿Quiénes se dedican a esto? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se aprende? ¿Dónde se aprende? ¿Quiénes pueden ser clientes de este servicio? De eso se conversa hoy aquí, de todo en el medio y enseguida regreso con mi invitada Mira que buen tema, me alegro muchísimo Magdiel En breve entonces estaremos haciendo contacto nuevamente con nuestro equipo móvil Acompañe a esta gran familia hasta casi las 5 A partir del próximo 1 de enero de 2022 Entrará en vigor la ley de los tribunales de justicia Y la consulta jurídica de Olavana hace hoy un primer acercamiento a este importante tema Para ello ya estoy dando la bienvenida al especialista Joari González Muy buenas tardes Joari, bienvenido a Olavana Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un saludo para los amigos televidentes Bueno Joari, primeramente, ¿existen cambios en cuanto a la estructura de los tribunales? O sea, ¿seguirán existiendo tribunales municipales, un tribunal provincial? Seguirán existiendo tribunales municipales y tribunales provinciales Lo que la competencia para conocer de determinados asuntos Y la creación de nuevas secciones o salas es lo que ha hecho diferente En este caso de la norma que estamos comentando Por ejemplo, en la sala de lo económico Ahora se convertiría en sala de lo mercantil Y entonces, en este caso, existirían asuntos mercantiles que se tramitarían No solamente por los tribunales provinciales como hasta hoy Hasta que se acabe, ¿no? Y comience en vigor la nueva ley Existe, sino que hay tribunales municipales que van a atender este tipo de asuntos también Igual sucede, por ejemplo, con los procesos administrativos Toda reclamación que se establezca contra una administración pública Porque está inconforme con la decisión Aunque hay otros casos Pero, por ejemplo, este es uno de los principales casos que ven a los tribunales provinciales Ahora también existiría el conocimiento de este tipo de asuntos por los tribunales municipales Lo que, en asuntos como, por ejemplo, los civiles, los de familia Que habitualmente se conocieron en los tribunales municipales Y que seguirá siendo así Habrán secciones territoriales Donde un tribunal municipal agrupará reclamaciones provenientes de O que se susciten en otros municipios Por ejemplo, pudiéramos poner hipotéticamente un ejemplo Guanabaco atendería a San Miguel Regla para determinados asuntos civiles Pero no así los de familia Que serían subsumidos por otros tribunales Que atenderían a varios municipios al mismo tiempo O sea, en este sentido se crean secciones territoriales Y así es, digamos, la variación Pero continuarán existiendo los tribunales provinciales y los municipales Con estas adecuaciones Ahora, los tribunales se componen por jueces profesionales y jueces legos ¿Existe alguna variante en este sentido? En la composición de los tribunales Bueno, en este caso Existen modificaciones en el sentido de que La práctica judicial ha demostrado En que asuntos como por ejemplo los civiles Si se tratara quizás de la impugnación de un documento público En una escritura notarial El tecnicismo que lleva a este tipo de asuntos Con gran apego a la ley Con pocas probabilidades de la subjetividad Si no, si la ley dice esto Bueno, entonces tiene que ser declarado nulo No daría pie, no daría lugar quizás A que los jueces legos pudieran aportar Pudieran ser útiles aportando alguna información A este tipo de procesos Digamos, en el caso de un delito de tránsito Si el juez legos fuera mecánico, fuera chofer Pudiera aportar alguna información al juez profesional Que no lo es Y entonces pudiera darle alguna información útil Y en este sentido aportar algo Pero ahora la composición puede transitar Porque el juez profesional sea el único que se constituya Para los asuntos que la ley prevé Sin la existencia de un juez legos Siempre los tribunales se constituyen Con la presencia de dos jueces legos Y los jueces profesionales Son los que cambian su composición Hay asuntos de un solo juez profesional Hay otros de tres profesionales Pero ahora se prevé la posibilidad De que pueda constituirse solo el juez profesional Para determinados asuntos No para todos Sin la existencia de los jueces legos Y solamente que ellos estén Como la expresión de la participación popular Que continúa siendo este un principio La participación popular en la administración de justicia Pero en algunos asuntos Donde realmente puedan aportar Y sean útiles en la decisión de estos asuntos Ahora Yoaria, a mí me gustaría que explicara Sobre qué principios se erige la función judicial Y qué garantías aporta eso a la ciudadanía A partir de la constitución de la república del año 2019 Existe un principio que es el acceso a la justicia Por ejemplo, muchas cuestiones en el orden de lo administrativo Por ejemplo, cuando alguien cometía alguna contravención Y establecía una inconformidad Entre recursos de apelación Luego la resolución decía Que contra el recurso de apelación Que era la máxima instancia No cabría establecer Ninguna otra reclamación Ni por la vía administrativa Ni por la vía judicial O sea que había muchos asuntos Que en el orden administrativo No llegaban a conocerse por los tribunales Sin embargo, los tribunales Tienen la función revisora De la administración pública Por lo tanto, el acceso a la justicia Significa que las personas ahora Tienen la posibilidad De si están inconformes En lo que ha sucedido En la vía administrativa Una vez agotada esta Puedan pasar entonces A ventilar el asunto En la vía judicial Pero también tenemos Acompañado a este principio El acceso a la justicia La tutela judicial efectiva O sea, los tribunales No pueden declinar El conocimiento del asunto Excepto que no sean competentes Para conocerlo Y sea otro El tribunal competente Y junto a ello También el debido proceso O sea, la oportunidad De ambas partes La igualdad De ambas partes En el debate Para establecer sus reclamaciones Para hacer sus alegaciones Para establecer los recursos Que franquea la ley En cualquiera de las materias Del derecho Que se ventile un conflicto Ahora ¿Cómo se accede A la carrera judicial? Una persona graduada de derecho Quiere ser juez ¿Cuál es el camino? Bueno, existen diferentes vías Una de ellas es Ejercados de las aulas universitarias Se vinculan como jueces Los recién graduados Pero también existen ejercicios de oposición Digamos, alguien ya está ejerciendo Determinada cantidad de años Está en la práctica Y quiere ser juez Y entonces se presenta A los ejercicios de oposición Que establece esta ley De los tribunales de justicia Y también en el caso De los profesores universitarios Que se pueden vincular A la práctica judicial Acceden también Y son nombrados como tal O sea que son diferentes vías De acceder a la carrera judicial Perfecto Bueno, muchísimas gracias Yohari Por este tiempo en el set Le recordamos a nuestros televidentes Que Yohari se mantiene A través de la vía telefónica El 7878 9522 Si sobre este tema Usted tiene alguna inquietud Lo puede llamar Que le aseguro Que gentilmente Va a atender su comunicación Muchísimas gracias Y te espero entonces El próximo miércoles Si, el próximo miércoles Haciendo digamos Como un resumen De lo que ha ocurrido En el orden legislativo En este año 2021 Así que ya lo sabe Los detalles El próximo miércoles Recuerde que si de leyes Desea conocer La sección jurídica Tiene que ver Creo que hoy practicaron Hoy sí Hoy sí hicieron la tarea Gracias Yohari Te espero entonces La próxima semana Nosotros ahora Vamos a hacer contacto De inmediato Con mi colega Magdiel Pérez Porque hoy tenemos De todo en el medio Mi saludo Sandra Muy buenas tardes Otra vez La revista Olavana Presenta en emisión De miércoles De todo en el medio Para los que nos descubren Por primera vez Haciendo este segmento De todo en el medio Conversa sobre temas diversos De la vida De muchos seres humanos Que forman parte Del imaginario De esta capital Gente común Que elabora Que construye Que edifica La Habana diferente Siempre aportando Y dando más Hoy Desde la escuela Bella Caribe Nos vamos a acercar A una profesión Que se llama Esteticista O sea Las personas Que se dedican A los asuntos Vinculados con el arte Del maquillaje El arte facial Pero no seré yo Quien lo explique De la mejor manera Y a ella me hizo Así un guiño Como diciendo Estás diciendo algo Que no es exactamente así Vamos a descubrirlo Gracias a una persona Que se dedica A estos menesteres Y le doy las buenas tardes Y la bienvenida A Aile Milian Milian Sí Sí Defínenos específicamente Cuál es el nombre ¿Cuál es el nombre de la profesión Y a qué se dedica Lo que haces Bueno Buenas tardes Martínez Buenas tardes a todos Realmente Nos dedicamos En esta profesión A realizar trabajos De estética facial Realizamos trabajos De maquillaje permanente Realizamos trabajos Incluso de maquillaje Que son más bien De ocasión Realizamos también Trabajos de facial Que bueno También se pudiera Encarcular En la profesión De facialista Y nos dedicamos Más bien A todo lo que tiene que ver Con la salud de la piel Con la salud Y el balance De todas las condiciones Y todas las Cosas que tiene que tener La piel Para que realmente Sea una piel saludable ¿Cómo surge en ti El interés Por esta profesión? ¿Desde cuándo? Uf No Realmente no hace mucho Yo nunca jamás En la vida pensé En dedicarme a esta profesión Yo realmente Soy de profesión Educadora En la asignatura de matemáticas Nada que ver con esto Pero Tiene que hacer sus cálculos también Sí, sí No, realmente Sí tiene mucho Mucho vínculo Con las matemáticas Pero no Dedicada directamente A eso Pero bueno Nada Haciendo cosas por aquí Y por allá Comencé a desarrollar Esta actividad De manera particular Sí Como emprendedora Y descubrí Un mundo nuevo Conocí al profesor Jorge Ardiel Que también en este programa Ha estado muchas veces Vinculado Y nada Realmente Me gustó muchísimo Me flechó La profesión Y la seguí desarrollando Me seguí superando Y bueno Ahora soy De las personas Que se dedican A la micropigmentación Y al maquillaje permanente Y me va muy bien Me gusta muchísimo ¿Qué edad tienes en este momento? En este momento tengo Uy, hay que decirlo No es necesario Vamos a darle ahí Es que era La preocupación Seguro de las personas Que dicen Yo puedo dedicarme ¿Qué hay que tener? ¿Cuáles son las habilidades Desde el punto de vista Manual Y visual Para dedicarse A esta profesión? Bueno Nada Yo no tengo nada En contra de decirle No tengo 39 años No pasa nada Nada Lo que hay que tener Primero muchos deseos De trabajarlo Tiene que gustarte Tienes que tener Hasta cierto punto Un poco de nociones De la belleza De cómo lograr Aspectos atractivos De cómo lograr Balances De cómo lograr Realmente que se vea bien Que se vea Una estética agradable Debes tener conocimientos De Nociones De más o menos De cómo realizar Un trabajo Que sea bonito Que se vea bien Y sobre todas las cosas Tener un poquito De habilidades Para realizar Este tipo de trabajo No creo que haya Falta mucho Mucho más que eso Sino que te guste Que tengas deseos De trabajarlo Y ya Realmente es un trabajo Que es bien bonito Hay empeño Sobre todo En el segundo momento De conversación con Aile Vamos a descubrir Qué cosa es La micropigmentación O el maquillaje permanente Dame una síntesis De la definición De qué cosa es Nada El maquillaje permanente Es un tipo de maquillaje Que no por ser permanente Es para toda la vida Es un maquillaje En donde Con diferentes técnicas Ya sea manual O con técnicas mecánicas Con máquinas Se introduce pigmento A nivel epidermico Dérmico Es decir A nivel de la dermis papilar Es una capa de la piel Que está Un poquitico Más superficial De mi más profunda Y nada Es un trabajo Que queda bien bonito Corrige muchos Inestetismos Muchas imperfecciones En personas Que lo necesitan Y logra Una especie De No sé De estética Más agradable De un efecto Hiperrealista En trabajos O en lugares Del rostro Incluso del cuerpo Que hacen que la persona Se sienta mejor Consigo misma Tenemos una persona Lista Para que nos sirva De modelo Tenemos Sí Tenemos una modelo Que está encantada De participar hoy Con nosotros Para realizarle El proceso Entonces eso va a ser En el segundo momento De conversación Con esta joven A quien Invitamos esta tarde Al segmento De todo en el medio No te vayas Para que veas Cómo se hace Cómo lo hacen Y las posibilidades Que tienes tú También De convertirte En clienta O cliente De este servicio Gracias Magdiel En breve Regresamos con ustedes Ahora vamos Al segmento Buenas prácticas Por cuenta propia Ya estoy dando La bienvenida Al especialista Mariana Sáquer Labrada Muy buenas tardes Marianita Ay muy buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien Oyendo a Magdiel Hoy hablamos también De maquillaje permanente Y creo que es un tema Que han solicitado En nuestros televidentes Y por supuesto Pues Hola Habana Se acerca a este asunto ¿Qué traes hoy? Yo creo que sí Que es importante Que las personas conozcan ¿Verdad? Bueno Hoy trae Ustedes ya se puso La vacuna de refuerzo Ya Ya creo Aquí en Canal Habana Sobre todo El departamento informativo Los periodistas A través de la OPEC Ya recibimos La cuarta dosis De Abdala Mira Yo traigo el tema ese Porque yo creo Que es importante Que todos los cubanos Y cubanas Acudamos Con el permiso Acudamos A ponernos La dosis De reforzamiento De reforzar A nuestro sistema Inmunológico Yo creo que es importante Pero primero Antes de entrar en eso Yo quiero recordar Que aun cuando Haya cierta Flexibilidad En el país En el país Y estamos En la llamada Nueva normalidad No debemos olvidar Las medidas Higiénico-sanitarias Porque lamentablemente La COVID No ha pasado En nuestro país Y lamentablemente También se habla Y ya lo sabemos De una nueva Variante Variante Que es la variante Omicron Que ha entrado En nuestro país Ya tenemos Cuatro o cinco casos Que se han reportado Y se han visto En los medios de comunicación Y eso quiere decir Que tenemos Que estar alertas Y no descuidarnos Sobre todo En estos tiempos En que estamos De fiesta Y que queremos Llegar todos A abrazarnos A besarnos Después de estar Tanto tiempo Sin hacerlo Es un llamado Necesario Importante Que las autoridades De salud Están haciendo Las llamadas Incluso De nuestro propio Presidente Lo ha dicho En su cuenta De Twitter Y demás La necesidad Que tenemos Todos De cuidarnos Y protegernos Porque no ha Terminado Esta pandemia Existe todavía Y Omicron Tiene la facilidad De propagarse Muy rápido Se han visto Algunos países Que ya estaban Saliendo de ella Y que ahora En estos momentos Están sumamente Infestados Por esta nueva Variante Y yo creo Que aun cuando Las vacunas En el mundo Están jugando Un papel Extremadamente importante Para proteger Un poco A las personas No quiere decir Esto Que porque usted Esté vacunado Ya no puede Estar No se puede Contagiar Es por ello Que Cuba En estos momentos Está enviando Está haciendo El esfuerzo Extraordinario De acudir A una cuarta Vacuna Que es una vacuna De reforzamiento Tanto de Ardala Como de Soberana Independientemente De la cual usted Se ha puesto Después que terminó El tercer ciclo Y es el único País en el mundo Que en estos momentos Va a la cuarta Vacuna De reforzamiento En este caso Mientras otros Van por la tercera Dosis Nosotros estamos Entrando en la cuarta Por lo tanto Yo creo Sandra Que es una oportunidad Que tenemos todos Los cubanos De acceder A esa vacuna Que es llegar A tu consultorio Y a que le corresponde Y ponerse No hay que estar Tanto tiempo esperando No hay que tomar Presión Vaya como las anteriores Que si hubo que tener Un tiempo allí Muchas personas A veces Dice yo no puedo perder Tiempo Porque tengo que hacer Esto y aquello No usted llegue Ponga su bracito Se pone su vacuna Y puede seguir Haciendo su vida normal Porque la vacuna No tiene ningún riesgo De ningún tipo Y yo creo que eso Es una cosa Extremadamente necesaria Y una oportunidad Que tenemos Todos los cubanos De acceder A esta cuarta dosis De esta vacuna Que no es otra cosa Que continuar Protegiéndonos Ante la existencia De una pandemia Que tantas vidas Ha costado ya En meses anteriores Por lo tanto Me parece Bueno nuestro colectivo Bueno como tú decías Estamos vacunados Y yo también me vacuné Y es una exhortación Que desde Las buenas prácticas Por cuenta propia Y con esa disciplina Que hemos tenido Siempre los cubanos Y la confianza En todas las vacunas Porque yo creo Que de todos los que estamos aquí Nacimos casi que Con una vacuna puesta Todos hemos transitado Por las diferentes vacunas Que durante todos Estos años de revolución Se han ido poniendo En diferentes Contra diferentes Enfermedades Exactamente Y en varias etapas De la vida Y en varias etapas De la vida Los que tenemos hijos Los que tenemos nietos Y sobrinos Pues también Han pasado por ello Y yo creo Que lo que no podemos Es desaprovechar Esta oportunidad Porque estemos apurados Porque creamos Que puede ser Más adelante En fin Es un llamado Desde las buenas prácticas Por cuenta propia De acudir A proteger nuestra vida Que es simplemente Lo que significa Poder poner nuestras vacunas Y yo estoy más tranquila Ahora Claro Eso no quiere decir Que no me siga protegiendo Y bueno Exfrutarlos a todos Ahora el fin de semana Próximo Que es 25 Que todo el mundo En Cuba Quiere esperar El 25 de diciembre Saber realmente Cómo debemos hacerlo Quiénes deben visitar Nuestras casas De qué manera Podemos hacerlo Para no dejar de disfrutar Pero protegernos Para continuar disfrutando De la salud De todas nuestras familias Y de nuestras amistades Es un llamado Simplemente a todos Y nos vemos El próximo miércoles Aquí te esperamos Entonces Marianita Muchísimas gracias Nosotros seguimos Te recuerdo Si llegas ahora A la sintonía De la revista Hola Habana Que estamos presentando De todo en el medio Hoy desde la escuela Bella Caribe Aquí en la calle Nectuno En el municipio De Centro Habana Y que conversaremos En los próximos minutos Sobre la micropigmentación O el maquillaje permanente Qué es Cómo se hace Dónde se aprende Quiénes pueden recibirlo Todas esas preguntas Las vamos a resolver En los próximos minutos Pero por lo pronto Nos vamos a los altos De la esquina De Amazon y San Miguel Sitio fundacional De la televisión cubana Con Dielsi Jiménez Lista para la tertulia De esta tarde Adelante Dielsi Bienvenida Hola Habana Hoy miércoles En esta terraza de tertulia Aquí en la sede Del canal Habana Me acompaña Carelia Becker Quien es directora Y escritora De la obra El solar de Mongo Fiera Que compañía musical Habana Presenta por estos días En la sala Tito Junco Del centro cultural Bertolt Brecht Bienvenida Buenas tardes Hace tiempo No nos veíamos Cuéntame Carelia Sobre esta apuesta Van a estar Lo que queda de este año Principios hasta mediados de enero ¿Qué podemos decir Del solar de Mongo Fiera? Bueno El solar de Mongo Fiera Creo que viene muy bien Ahora que vamos Como que reabriendo Ya las opciones culturales Para que el público Se divierta Y ría un poco Situaciones Muy simpáticas En un solar Cuando tratan de mudar A todos los vecinos Para construir un hotel Por supuesto Llena de conflictos De distintas situaciones Y se pasa un rato Muy agradable Que creo que viene muy bien Lo podemos definir Como una comedia musical Así es Una comedia musical Tenemos invitados A los bailarines Del ballet Del teatro América A quienes agradecemos mucho Porque su participación Realmente le da mucha vida A la obra Bueno Entonces Carelia Tenemos que decir También que el 24 Y el 31 No habrá funciones Así es Esos dos días Días festivos Donde la familia Se reúne en casa No estaremos dando funciones Pero hasta el día 16 de enero O sea Ya los otros viernes Que quedan del año Si estaremos Viernes, sábados y domingo En los horarios habituales De allí De la Sala Tito Junco Los horarios que son Viernes y sábado 8.30 Domingo 5 de la tarde Se presenta Compañía Musical Habana Con la obra El Solar de Mongo Fiera En la Sala Tito Junco Del Centro Cultural Bertolt Brecht Están todos invitados Hola Habana Gracias Queridos amigos Un saludo Muchísimas gracias Por la atención A esta hora Y bienvenidos A esta sección De música En esta revista Hoy Hemos cambiado El set Estamos En los estudios Abdala En los estudios físicos Es decir No estamos En los salones Como en otras ocasiones Así que agradecemos Muchísimo A toda la gerencia Y a todo el equipo A todo el staff De producción Y bueno A todas las personas De acá De las oficinas Por permitirnos Una vez más Estar en estos Maravillosos estudios Como bien para Fraseara Para siempre Nuestro querido amigo Mauri Pérez En estos estudios Abdala Y en este caso El estudio 1 Estudio bueno Uno de los más grandes Del país Y sobre todo Con esta acústica Con este entorno Con este llamado A siempre A perpetuar La buena música cubana Desde acá Vamos a hacer hoy Nuestra sección Para todos ustedes Y sobre todo Con un disco Que bueno Es el sello polibrí Pero se graba Hay muchos discos De la ecografía cubana Sea el sello que sea Que se graban En estos estudios Este específicamente Se grabó en el estudio 3 Otro de los estudios Acá De este bellísimo Recinto De los estudios Abdala Y es esta producción Que tengo en mis manos Que se llama Magia Negra Vamos a mostrarlo Para que ustedes puedan Ir viendo De que se trata Aquí lo estamos viendo Esta es una producción Como ustedes pueden apreciar De Omara por tu hondo Es un disco Que bueno No es un disco nuevo Ni mucho menos Es un disco Que ya tiene Algunos años en el mercado Específicamente Sale en el año 2014 Esta producción Vamos a ir También amigos Mostrando parte De lo que aquí Está Internamente Es una producción Que bueno Tiene mucha Mucha plasticidad Es decir Elementos del diseño Aquí estamos viendo El CD Y esto que voy a mostrar Ahora de inmediato Es el DVD Que tiene que ver Con todo También Todo el andamiaje Con todo El andamiaje En el buen sentido Por supuesto Con toda La inclusión De temas Es decir De una entrevista De unos temas De canciones Etcétera De esta bellísima Producción discográfica Que sale Como dije Bajo el sello Colibrí En el 2014 Esta producción De la gran Y respetadísima Y por supuesto Esta voz de la cultura cubana Que es Omara Portugondo Bueno De que va esta producción Que ya lleva Algunos años en el mercado No es un disco nuevo Es una producción Que recrea Un disco Que sale en el año 58 Cuando Omara Portugondo Era por supuesto Muy jovencita Y En aquel momento Todavía Parte del cuarteto Las de Aida Y bueno Sale esta producción discográfica Donde Omara En aquel momento Hizo versiones De algunos temas Los cuales reversiona En esta producción Magia Negra O sea En esta producción Del 2014 Es un trabajo Musical excelente Extraordinario De una Como yo O como a mí me gusta decirle En algunos casos Una orfebrería Musical Extraordinaria Porque aquí hay matices Aquí hay intencionalidades Aquí hay dramaturgia Aquí hay toda Una construcción musical Que tiene Por supuesto Una validez Y tiene una actualidad Extraordinaria Me voy despidiendo Gracias a ustedes Por la sintonía Gracias al sello Unicornio De Producciones Abdala Por permitirnos estar En este bellísimo recinto En este estudio Número uno Con este bellísimo instrumento Que ha sido tocado Por grandes artistas cubanos Y que bueno Me honra poder estar A su lado Que es uno de los pianos Más Bueno Un Stengway Como ustedes pueden ver De lejos Pero bueno Un piano que Que forma parte Del De la Del staff de instrumentos Acá De los estudios Abdala Y bueno Con este comentario De este disco Magia Negra De un arra por tu mundo He tenido el placer Inmenso De trabajar para ustedes Hasta un próximo encuentro Con este muestre De un honor Y así Y ahora Se ha marchado Y yo Le voy a morar Y yo lo Por su amor Y es buena La sequería Pues si fuera Un mirante De cual Inmenso Oh 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 Que se te diera Por favor Venga por favor Por ello Ven 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 Cantaremos juntos Son de este Y el ruido De se te diera Por favor Venga De nuevo Por ello Y no sabemos ¡Suscríbete al canal! De todo en el medio, desde la Escuela Bella Caribe, ahora listo para presentar otro de los segmentos de nuestra revista Hola Habana en esta tarde del miércoles. Clasificados con una mujer natural, bella y bien recibida. Buenas tardes, Naya de Rivero. Hola Habana, ya estamos en tiempo de clasificados y le damos comienzo con las permutas. Ofrecen apartamento con dos habitaciones en Miramar Playa. Necesitan similar o más pequeño en La Habana Vieja, Centro Habana. Se podrán comunicar con Roberto en el 53959608. Permutan apartamento en bajos con tres habitaciones, patio de servicio y espacio para garaje en Centro Habana. Necesitan vivienda con dos habitaciones y garaje o espacio para hacerlo en Plaza de la Revolución. Se podrán comunicar con Eric en el 5275-8799 o en el 7878-2604 después de las seis de la tarde. Ofrecen vivienda con cubierta libre, dos habitaciones, patio, portal y garaje en Los Pinos, Arroyo Naranjo. Necesitan similar en cualquier municipio de La Habana y se podrán comunicar con Wilfredo en el 7647-4928. Permutan una por dos, apartamento en tercer piso con tres habitaciones, terraza y balcón en Miramar Playa. Necesitan dos apartamentos en cualquier municipio de La Habana y se podrán comunicar con Inés en el 7202-8463. Por último, ofrecen casa en la ciudad de Matanzas. Necesitan vivienda en La Habana y se podrán comunicar con Carlos en el 5343-0460 o en el 5329-0241. Le damos paso a las ventas y comenzamos con un apartamento en interior con cubierta libre y dos habitaciones en altos en playa. De estar interesado, podrá localizar a La China en el 7203-5508. Venden apartamento en segundo piso con tres habitaciones, pasillo, terraza y patio de servicio en San Miguel del Padrón. Para esta oferta podrá llamar a Virginia en el 7647-9086. Y por último, venden apartamento interior con cubierta libre, cuatro habitaciones, una de ellas en bajos, en 10 de octubre. Si es de su interés, podrá localizar a Pedro en el 7-794-4878 o en el 5-657-3991. Esto ha sido todo por hoy. Que tengan una linda tarde. Hola, Ana. Gracias, Naya. Te esperamos en la emisión de mañana. Ahora recordamos la pregunta en concurso de esta semana. Atentos todos los televidentes que deseen participar con nosotros, ya la tienen en pantalla. ¿Cuál fue la última producción cinematográfica donde participó el desaparecido y popular actor cubano Manuel Porto? Inciso A, se permuta. Inciso B, Esteban. Inciso C, José Martí, el ojo del canario. Usted escoge el inciso que considere es la respuesta correcta y nos escribe a través de nuestra dirección electrónica. CanalHavana.icrt.cu Nos puede llamar al 7878-9522. Nuestras asistentes de dirección están al tanto de su llamada. O también, si lo desea, tiene la posibilidad y le resulta más cómodo, pues nos deja su respuesta como mensaje en la página de Facebook de Hola Habana. Recuerde siempre, por favor, dejarnos sus datos de contacto. Si usted resulta ser la persona ganadora, pues tendremos que localizarlo para entregar el premio. Siempre que participe en nuestros concursos, ya sea en la pregunta de la semana o en el juego de las palabras, necesitamos sus datos de contacto. Seguimos en Hola Habana. Necesitas una fuga catatónica nocturna, un viento breve. Necesitas una fuga catatónica nocturna, un viento breve. Te encolerizas, te ruborizas, candil de nieve. Enciéndete, clavel, cuando amanece veas la razón. De lo que te faltó, luego no alcanzó más tu corazón. No pienso que sufrir es aquella opción que nos dio algún Dios para salvarnos. No apagues el candil, o la nieve te hunde en el centro del dolor. Necesitas una fuga hacia un mundo verdadero de locura. Y cuando vengan por ti, no solo ha de deslumbrarte la hermosura. Otras lágrimas te esperan, cual angustias pasajeras en tu camino. Y otras musas más ligeras pintarán y tocarán otro destino. Sal a buscar las candil de nieve. Enciéndete, clavel, cuando amanece veas la razón. De lo que se te dio, luego no alcanzó más tu corazón. No pienso que sufrir es aquella opción que nos dio algún Dios para salvarnos. No apagues el candil de nieve, o la nieve te hunde en el centro del dolor. No apagues el candil, o la nieve te hunde en el centro del dolor. Y esto sí es una verdadera jugada perfecta, como el nombre de nuestro programa. Compartir con la famosa y reconocida La Tuti, Anisellei García. La atleta más destacada en cuanto a juveniles se refiere de este 2021 en toda la capital de los cubanos. La primera medalla de oro de los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali y Valle. La felicitación. Llega el momento del reconocimiento aquí en plena gala de premiaciones a los mejores atletas de La Habana 2021. Pues sí, muchas gracias. Todo un orgullo para mí ser parte de esta gala, estar reconocida como la mejor atleta del año. Pues sí, valió la pena todo el sacrificio del año entero, todo el trabajo, cobia, entrenamiento en casa. Y pues nada, muy, muy contenta. Y cómo que no, fue una alegría que le diste a los capitalinos y a los cubanos todos por esa primera medalla en los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali y Valle. Sí, sí, fue una medalla inesperada, pero que siempre todos anhelábamos, ¿no? Y era un evento en equipo donde todo era distinto, no estamos acostumbrados a competir así en equipo. Se compiten individuales, sincronizados. Entonces nos dio más cobertura de divertirnos, soltarnos, apoyar, bailar, gritar, hacer todo, todo, todo lo que hacemos en el entrenamiento en una misma competencia. Y parece que eso sí nos dio resultado. Bueno, primera vez que se premian a los juveniles en los atletas del año en una gala de La Habana, me parece una excelente idea. Y sobre todas las cosas también reconocerte a ti. Yo que estaba como maestro de ceremonia, en algún momento tenía que decirlo, la reconocí, la conocí a Tuti. Ya todos te conocen así, ¿de dónde viene ese sobrenombre? Pues ese sobrenombre me lo pusieron desde que era muy pequeñita, que empecé en Los Clavados, mi entrenadora, Marielena Camusa. Se lo ponía a todos los muchachitos y ahí me tocó Tuti y se me quedó. Bueno, has mejorado en esto de las cámaras y los micrófonos. Recuerdo que la primera vez cuando estuvimos por allá, ¿te acuerdas? Ah, por las piscinas, tú no querías hablar ni atrás ni adelante. Y Guerra te decía, ¿pero por qué tú no hablas? ¿Ya has perdido un poco el miedo escénico? Pues sí, claro, ya he crecido un poco más y eso mismo ya me lo ha dado, los resultados. Y tengo que acostumbrarme, si quiero seguir siendo grande, tengo que acostumbrarme. Las palabras para los habaneros que te ven ahora mismo y sobre todo felicitarlos por el 2022. Pues decirles que se cuiden, ¿no? Primeramente, en este año nuevo, el COVID está acabando. Espero que se protejan, disfruten, amen, quieranse, díganse todo lo que tengan que decir y que tengan mucha salud y un excelente año nuevo. ¿Cómo está la Tuti? Felicidades, muchas felicidades, un beso grande y cosas buenas para ti. Gracias. Nos hicimos PCR antes de esta actividad, ¿eh? Sí, claro, claro. Felicidades. Gracias. Dime, caballete, ¿qué hay? Slider, aquí, para que el atleta, el clima, yo lo pongo aquí. Gracias por estar aquí con nosotros en tu hogar, ¿no? Y ya compartiendo nuestras vidas. Muchísimas gracias, Héctor, y hasta el próximo viernes. Le comento que Juan Carlos del Gordo nos informa que se estará presentando hoy miércoles en el Teatro América junto a Mari Conchi en su esquina y que mañana jueves anuncia su presentación en el Boulevard 66 desde las 10 de la noche. Ahora regresamos con nuestro equipo móvil, Magdal Pérez, hoy de Todo en el Medio, busca información y detalles acerca del maquillaje permanente. Regreso contigo. De Todo en el Medio, puesto de trabajo completamente listo, ya están todas las herramientas, todo lo que se necesita, todos los insumos, y regresa el diálogo de Todo en el Medio con Aile Milian, que es la persona que se va a encargar de hacer específicamente ahora aquí, volvemos a definir para los que se incorporan a la sintonía, la definición de micropigmentación o maquillaje permanente. ¿Qué es? Es nada más y nada menos que la implantación de pigmento a nivel dérmico papilar en la piel para lograr un efecto de maquillaje hiperrealista que te dure en el tiempo aproximadamente. Eso está dicho con términos especializados. Dilo con un término del P12. Ok, bueno, nada. Es implantar pigmento en una capita de la piel que es bien superficial y que va a quedarse ahí permanentemente por un tiempo determinado. No que sea maquillaje permanente quiere decir que es eterno. Eventualmente se va a ir desvaneciendo, pero sí va a durar mucho más que un maquillaje convencional. ¿En qué lugares del rostro se puede hacer? Se puede hacer en lugares del rostro y en lugares del cuerpo. La micropigmentación se puede trabajar lo mismo en cejas, en labios, en ojos. Se puede hacer tricopigmentación, que es la pigmentación del cabello cuando la persona tiene alopecia en el cabello, que no tiene, por sobre todo se lo hacen los hombres. Se puede hacer tricopigmentación de barba para lograr una especie de barba más tupida. Se puede hacer micropigmentación de ariola mamaria cuando la mujer sufrió algún tipo de cirugía por alguna enfermedad, etc. Y se reconstruye con este tipo de técnica. ¿Cuáles son los riesgos que puede correr el cliente si es que existen riesgos? Bueno, realmente sí existen riesgos, pero son bastante mínimos. Son los riesgos en los que puede incurrir un cliente cuando entra en un proceso de cicatrización. Además, el técnico siempre debe tener muy en cuenta todas las patologías asociadas que puede tener este cliente para ver si tiene alguna contraindicación para realizar el tratamiento o no. ¿Cuáles son las medidas desde el punto de vista higiénico y preventivas que debe asumir el especialista a la hora de hacer el trabajo? Bueno, lo primero es la higiene. Lo primero que tiene que tener un técnico para trabajar es la higiene. Y tiene que tener nociones de bioseguridad para saber cómo trabajar con este tipo de materiales porque estamos desarrollando, así que estamos obteniendo materiales que son biodesechables, es decir, que son productos que tienen trazas de sangre, de fluidos corporales, y que se necesita un desecho específico de ellas y que puede haber riesgo de contaminación cruzada y que para eso necesitamos tomar todas las medidas para que no ocurra. ¿Dónde se aprende esta especialidad? La podemos aprender aquí, en la Escuela Bella Caribe, específicamente. Tenemos una especialización que se llama maquillaje permanente. Entonces, estamos queriendo lograr avanzarla un poquitico, es decir, hacer como una especie de diferentes niveles, pero en estos momentos tenemos un nivel bastante amplio que trabaja lo que es la micropigmentación como tal, el trabajo con máquinas, y trabaja en microblading también. Es decir, trabajamos las cejas, los ojos, los labios en específico, pero bueno, siempre tocamos otros puntos. Con la ampliación del ejercicio de trabajo por cuenta propia, cuando estuve aquí hablando precisamente con el profesor de masaje, le preguntaba algo que te quiero también preguntar a ti, que tiene que ver con el intrusismo profesional. Hay muchas personas tal vez dedicándose a esto sin estar preparadas. Yo como cliente, ¿cómo puedo saber quién es el idóneo para hacer el trabajo? Bueno, el cliente realmente, yo siempre le aconsejo a los míos que deben estudiar. El cliente primero debe investigar hacia dónde debe dirigirse para realizarse este tipo de tratamiento. Lo primero que debe tener es referencias, ¿no? Si la persona tiene algún tipo de certificación, si la persona ha pasado un curso, que a veces ni siquiera eso es esencial. A veces no es una persona, porque tenga certificación, es la persona que realmente trabaja bien. Pero sí, por lo menos, tener la posibilidad de acceder a trabajos anteriores, ver que realmente sea una persona que tenga las condiciones para realizarlo. Nada, hacer una especie de investigación. Todo el cliente debe saber hacia dónde se dirige para que no tenga ningún tipo de problema a la hora de realizar este tipo de tratamiento. Específicamente, a la modelo que tenemos aquí, explícale a la teleaudiencia qué es lo que le estás haciendo a ella. A ella lo que le vamos a hacer es una micropigmentación. Y si le vamos a hacer un sombreado de cejas, ¿por qué? Porque ella realmente no necesita corregir grandes imperfecciones, grandes inestetismos en su ceja. Tiene bastantes pelitos en sus cejas, pero necesitamos hacerle una remodelación, es decir, hacerle un mejor perfilado para que se vea estéticamente una ceja más atractiva. Y le vamos a hacer entonces un sombreado. Ahora, ella, ¿qué debe saber una vez terminado el trabajo? ¿Cómo debe proceder? ¿Cómo debe comportarse? ¿Cuál es el procedimiento a seguir después? Sí, Mariel, es muy importante el hecho del cuidado posterior, porque es incluso tan importante como el trabajo del profesional. Debe saber la clienta que no debe, en primer lugar, exponerse a fuentes de calor, no debe exponerse a fuentes de luz intensa, es decir, el sol evitarlo. Sobre todas las cosas, no tocar, tratar de evitar por todos los medios, no rascarse, no tocarse en el área. Debe también beber abundante agua, mantener la piel hidratada, no debe beber café, comer mariscos, cosas que sean, que puedan provocar una mala cicatrización a la hora de terminar con este trabajo. También es importante decirle al cliente que el trabajo lleva una especie de cicatrización, un proceso de cicatrización. Este proceso de cicatrización va a verse influido por diferentes cambios, que son normales, que el cliente no se debe alterar, que debe entender que todos esos procesos son comunes en la micropigmentación y que al final debe obtener un resultado que puede ser corregible o no en los retoques que se realicen. Gracias, ahí le damos la dirección de tu salón y el número de teléfono por el que te pueden localizar las personas interesadas en recibir tus servicios de trabajo por cuenta propia. Bueno, yo tengo el salón en Bolleros, en el municipio de Bolleros. Mi salón se llama Livel Centro de Estética. Estamos ahí en calle 283, número 18836, primer apartamento, entre 184, que es la avenida de Bolleros, y 188, bien pegaditos ahí, para que puedan tener un buen acceso. Teléfono 5 290 6260, por ahí nos pueden llamar, y estaremos complacidísimos de atenderlos. Muchísimas gracias, ha terminado muy bella. Claudia, muchísimas gracias por acceder a la propuesta de Aile para asumir y recibir este servicio. Ha sido de todo en el medio, yo regreso para la despedida. Qué bien, que estamos fascinados todos aquí. Vamos entonces en los minutos finales a saludar en Canal Habana a Tomás Cárdenas, que hoy está celebrando su cumpleaños, en nombre de todos sus compañeros, muchas felicidades. Y también para Gretel Beatriz Hernández Piloto, que hoy celebra su cumple, vive en Aldabó, y la saluda a su familia, a los amigos, en especial su hermana Barbarita y su sobrina Lisandra. Desearte, Gretel, que tengas un lindo cumpleaños. Magdiel, ya nos vamos, ¿me acompañas a despedir? Así termina de todo en el medio en esta tarde, que la hemos desarrollado desde la Escuela Bella Caribe aquí en Neptuno. Ya tuviste todos los detalles de esto que se dedican a hacer las personas que se esmeran en aprender asuntos vinculados con la estética facial, de la micropigmentación o el maquillaje permanente y otros asuntos vinculados con este tema, puedes llegar aquí a buscar más información a la Escuela Bella Caribe. Las gracias a Jordi Matos Nicot por las facilidades para realizar este programa de Todo en el Medio, que agradece también a mi colega Sandra Hernández. Un beso inmenso y mañana nos encontramos en el estudio. Mañana la cita siempre puntualmente desde las 4 y 10. Yo soy Sandra, buenas noches.